Miren, con esto de que Roberto Palazuelos, el diamante negro tostado radiante, Quintana Roo, quiere ser gobernador, en redes le recordaron como unos balazos, ¿no? Que dijo que dio dos balazos, a ver, pues dijo que los dio, que mató. Está ahí, lo vamos a ver ahorita. No lo digo yo, lo dijo en el 2020 y se lo dijo en una entrevista a Jordi Rosado. Vamos a ver. A tocar ahí. Yo traía una .380 con una portación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de su exclusivo. Y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9, que esté más chueca que él, güey. Y entonces llegamos y se arma el show y la madre. Y cuando estamos tocando, abren la puerta y nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan. Con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico, dije, ¿este güey ya le jaló? ¿Trae pólvora? Si me lo chingo, es legítima. Defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. Matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. ¿Cómo mataste a uno? Todos, ahí fue. Todo el mundo les dio a todos. A ver, estas declaraciones que acaban de escuchar con Jordi Rosado, que de verdad le sacó más jugo a la entrevista que Loret, que lo tuvo la semana pasada. Bueno, ya fueron desmentidas por el propio Palazuelos, que siempre no. Quien dijo que lo dijo para el programa de Ciro Gómez Leiva. Ahí están los tweets. Ahí está la declaración. Dice, yo no he matado a nadie y no tengo antecedentes penales. Los ataques en mi contra son para tapar el escándalo de la casa. Todo el mundo es una víctima aquí, ¿verdad? Del hijo de López Obrador en Houston. Eso es lo que aseguró. De locura. Da hasta pena decirlo. El candidato de Movimiento Ciudadano. Da hasta vergüenza, ¿no? Y como ese tema naranja está caliente, hoy invité a esta mesa a Daniel Echeverría, quien es experto en política, columnista de esta casa, ¿no? Para que platiquemos sobre el diamante negro, la opción de lo que se supone debería ser la oposición diferente. Daniel Echeverría, te agradezco mucho que hayas venido. ¿Cómo estás? No, al contrario, Cayo. Muy bien. Qué gusto verte de vuelta. Y la primera es, creo que hay que disociar un poco a Palazuelos de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo? Si es su candidato. ¿Cómo se puede disociar al candidato oficial? Precandidato, candidato único. Sí, precandidato. ¿Cómo le podrías decir a la gente, disocia a nuestro candidato del partido? Sí, mira, es importante entender que hay errores, que todos los partidos tienen errores. A mí me parece imperdonable de Movimiento Ciudadano, y sobre todo de ciertas partes de la cúpula, que mantengan este silencio, que sí es mezquino, ¿no? Que, pues, abona justamente este sentimiento de crítica. Pero la realidad es que no, Palazuelos no es todo Movimiento Ciudadano. Ahí está Patricia Mercado, que tiene una agenda importante. Hay gente, incluso dentro del gobierno de Monterrey, en la parte de movilidad, Colosio gobernando. No podrías argumentar lo mismo de cualquier otro partido político. Hay gente muy buena en el PRI, hay gente muy buena en el PAN, y aún así hay gente que gobernó, o que aspiró a gobernar, que son la representación del partido. Sí, y fíjate que aquí no puedo ser complaciente. Me parece que es, como te digo, un error garrafal. Es un error de las cúpulas permitir que, no solamente permitir que haya una precandidatura de este nivel, sino que además se le arrope, ¿no? Entonces, la parte de que se le arrope, pues, me parece que es una parte, digamos, propia de cualquier partido que trata de proteger sus intereses, como lo hace todo mundo, ¿no? Pero sí me parece importante destacar que hasta hoy no es el candidato oficial, si bien todavía hay una probabilidad de que la diversidad de ideas en Movimiento Ciudadano permita... ¿Se puede todavía no llegar? Yo creo que puede todavía no llegar. Me parece que hemos visto ahí posicionamientos de gente importante, como Patricia Mercado, decir, esto no nos representa, no estoy de acuerdo con esto. Y también vemos a gente muy callada, ¿no? Pero yo ayer lo decía en un tuit, me parece que esto es muy revelador, porque nos damos cuenta de quién es quién en MC, ¿no? Hay una... sí hay una tercera vía, pero hay gente que no forzosamente se ve atraída por la idea de la tercera vía, sino por la simple idea mezquina de llegar al poder, ¿no? Entonces, me parece que hay los perfiles que ya conocemos, Dante Delgado, Patricia Mercado, pues como muy en la línea de lo que sí es Movimiento Ciudadano y sus agendas. Y por otro lado, hay quienes nuevos, pues siguen en esta complacencia, y aquí está la oportunidad de oro de MC, si quiere ser morena, si quiere ser el partido que a partir de la complacencia genera puentes de entendimiento con el monarca sexenal, o quiere ser realmente un partido de diversidad dentro de sus ideas y que a partir del debate puedan nutrir las candidaturas. Hace unos minutos yo hablaba, no nomás de palazuelos, sino de la situación en la que está la oposición. De verdad, haciendo objetivos, vemos al país estancado, técnicamente estancado, eso es un hecho, no es un invento, no es una crítica, bueno, es una crítica al gobierno, está estancado económicamente. Vemos la crisis de seguridad, la crisis de salud, la crisis económica, y la gente, aún siete de cada diez mexicanos, en la mayoría de las encuestas, llámese parametría financiero, la que tú me digas, está con el presidente López Obrador. ¿Crees que sea porque a la hora de voltear a la oposición no hay opciones, no hay perfiles, no hay nadie? Mira, yo creo que el tema de la popularidad del presidente no debe estar sujeta precisamente al buen ejercicio de lo que ha hecho la administración pública. Yo creo que es un tema, si la lectura es correcta, de que no hay opciones lo suficientemente atractivas para las y los mexicanos, pero también me parece que estamos en una batalla muy anticipada electoralmente hablando para el 2024. Entonces, esto ha desgastado tanto a los propios de casa, la gente del presidente, porque si tú ves las encuestas de Claudia Sheinbaum o de Marcelo, pues no están precisamente en los picos de popularidad, ¿no? Y ni hablemos de gente que brilló por ser rockstar como Gatel, ¿no? Que hoy está en los suelos. Entonces, me parece que el presidente se cuece aparte, es un ente político que, la verdad, ha sabido manejar muy bien su narrativa, no así el resto de los actores políticos. Y entonces, pues, MC, las fuerzas opositoras, quien tú quieras, no está excluido de este fenómeno, ¿no? Hay un descrédito a la clase política. Entonces, la gente, la lectura que yo le doy es más bien... Con justa razón, ¿no? Yo lo que veo, Daniel, es que los partidos, bueno, a ver, en partidos como el PRI, ¿no? Que en lugar de voltear a las bases y crear cuadros nuevos, porque les va a tomar tiempo, les va a tomar tiempo crear bases, crear nuevos perfiles, en lugar de eso están intentando conservar los cotos de poder que ya tienen. Lo puedes ver con Danito Moreno y a toda su camada que se llevó a la Cámara de Diputados. En Acción Nacional parece que no hay nadie nuevo, nadie que digas, oye, sigue siendo Ricardo Anaya, de verdad, en las encuestas, lo puedes ver, sigue siendo Ricardo Anaya una opción para Acción Nacional. Movimiento Ciudadano, pues, lo estamos viendo con estas candidaturas o con lo que está haciendo el gobernador de Nuevo León. Yo no entiendo si la oposición no se ha dado cuenta de la crisis en la que se encuentra o realmente no le ve un interés en invertir hacia el futuro. Jóvenes, que tengas que empezar desde cero, ni modo. Yo creo que la oposición, pues, ahí es muy diversa, ¿no? Creo que PRI, PAN y PRD están haciendo lo mejor que pueden con el descrédito que cargan. ¿Estarán haciendo lo mejor que pueden, Daniel? Yo creo que en el caso de Acción Nacional hace falta la inversión en la juventud. Por supuesto, eso es obvio, salta a la vista. Creo que en el caso del PRI lo que están haciendo es una lucha por la supervivencia. Entonces me parece que es muy lógico que primero quieran sobrevivir a este huracán político que pasó en el 2018, del cual todavía no se recuperan. Y tienen que hacer coalición como está ocurriendo en casi todos los gobiernos europeos. La coalición es una de las tendencias que tendrá que hacerse porque justamente el descrédito político no es una cosa inherente solo a México, sino en realidad la gente en todo el mundo está cansada de los políticos de siempre. Y ahí es donde entra Movimiento Ciudadano como a reinventar un poco la narrativa y manejar líneas discursivas que sean un poco más atractivas justamente para estas generaciones centennial, millenials, que van a representar una parte importante de la población activamente electora en el 2024. Que sí han tenido excesos. Mencionabas ahorita, antes de entrar contigo, los excesos de Mariana y de Samuel. Sí son excesos. Pero la idea aquí es señalarlos para que en la diversidad de ideas y de un debate interno dentro de Movimiento Ciudadano y por fuera también pueda entonces realizarse la toma de decisiones estratégica para que realmente sí haya buenos candidatos que representen a las y los picanos y sobre todo buenos gobernantes. ¿O no será que Movimiento Ciudadano es igual que los demás partidos y solo busca el poder por el poder sin importarle que tenga quien lanzar, literal, me gustaría estar inventando eso, a palazuelos, a la gubernatura de Quintana Roo? ¿Sabes cómo está Quintana Roo en temas de violencia? Sí, claro. De terror. ¿No será que solo buscan jalar la mayor cantidad de votos para negociar en el 2024? Porque la lectura más sencilla es esa, ¿no? Vamos a tener Quintana Roo, ya tenemos Nuevo León, vamos a, con lo que sea, lanzamos a cualquier payaso para que en el 2024, como cualquier otro partido vulgar que quiere el poder por el poder, vaya a conseguir poder. ¿No será esa la estrategia de Dante Delgado? Pues mira, yo creo que no, yo creo que Movimiento Ciudadano sí persigue ciertas causas, lo hemos visto en estos esfuerzos legislativos por legitimar una escena de agendas que el PAN, el PRI, no se habían preocupado y han adoptado las causas ciudadanas, ¿no? Me parece que a partir de ahí podemos leer que sí hay un ejercicio prudente de Movimiento Ciudadano para realmente abanderar a las y los mexicanos. Por supuesto que tienen errores garrafales y errores imperdonables. El tema de lo que pasó en Nuevo León con Mariana y Samuel es inadmisible. Yo mismo estaba contento cuando ganaron las elecciones pensando que realmente un nuevo margen poblacional con nuevas ideas iban a poder generar mejores estrategias de gobernanza en Nuevo León. Ha sido así, pero con excesos que son imperdonables. Ahora, el caso de Palazuelos, insisto, es una parte sí muy negativa, es un punto de quiebre en el que Movimiento Ciudadano tiene la oportunidad de ver qué quiere ser. Si quiere ser estos partidos que tú dices, o quiere ser morena, o quiere ser una tercera vía. Y para ser la tercera vía tardará mucho en construir su camino. No creo que tengan que verlo forzosamente como un partido más, sino como un partido nuevo y que, dada su inexperiencia, entre comillas, pues se enfrenta a los retos que enfrentaría cualquier otro partido durante su gestación como fuerza política realmente líder. ¿Le ves alguna opción para el... O sea, ¿crees que haya alguien que le haga oposición al candidato oficialista en el 2024 o ya ganó Claudia Sheinbaum la elección? No, yo creo que hay que trabajar en los liderazgos todavía. Hay un buen tiempo, la carrera electoral está muy anticipada y seguramente saldrá muy líder. Daniela Echeverría, un gusto. Tu columna está aquí, se publica cada semana en Diario de Confianza. La última estuvo muy buena. Fue obviamente sobre el escándalo de la semana pasada. La casa gris. La casa gris, así es. Daniela Echeverría, muchísimas gracias.